Oswaldo se integrará mañana a la pretemporada del rebaño en Cancún, pero todavía siguen las negociaciones con la directiva. El Guadalajara emitió un comunicado el sábado informando que la directiva alcanzó un acuerdo con Oswaldo Alanís para que el defensa se reintegre al primer equipo de cara a la segunda etapa de la pretemporada en Cancún. Sin embargo, el conflicto entre el futbolista y el club todavía no termina, ya que el jugador no ha firmado la renovación de su contrato, según informó el diario Record. Pese a la incorporación a los entrenamientos, la situación para Alanís luce complicada, ya que no tiene garantizado que Matías Almeida lo tome en cuenta para el próximo semestre futbolístico, pues en días previos la directiva rojiblanca reveló que el defensor central no entraba en los planes del primer equipo y la decisión de su regreso solo sería para evitar conflictos con la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, que desde el inicio del conflicto respaldó al defensor mexicano. Aseguró el periódico citado. El propio Oswaldo aclaró en un comunicado posterior al de Chivas que su vínculo finaliza en junio de 2018 y que hay detalles que aún están pendientes por definir.